Estoy muy entusiasmado de haber firmado con la institución de Santos y nada, esperando a ver que empiece la pretemporada para empezar a ponernos a punto. Esa es una de las cosas que me motivó, créanme que le he dado bastantes vueltas, no era mi idea jugar Liga 2 este año, pero así es, yo soy un hombre de retos, soy un poco chao pa'lante como se dice y bueno, esto tocó este año y yo estoy seguro que a fin de año va a valer la pena. Sí, gente con mucho recorrido que ilusiona, ilusiona y ayuda a pensar de que se puede lograr el objetivo de fin de año. Ya el profe se los comunicará, pero el profe es un gran profesional, tengo las mejores referencias de él y bueno, la experiencia, ni qué decirlo, sabemos la experiencia que el profe tiene, tanto en primera división como en Liga 2. Y ya maduro, ya tranquilo, ya en otra etapa de mi carrera, como te digo, no es una decisión fácil, pero es bien analizada y como te digo, yo soy un hombre de retos, yo pienso que esto va a ser importante en mi vida, es un reto muy grande y yo lo tomo como tal. Hubieron un par de opciones, pero la verdad es que, como siempre lo digo, a veces desnigran mucho al jugador peruano, quieren aprovecharse de la situación y pagarte lo que se le da la gana y bueno, como sabrás, yo soy de los jugadores que no se dejan. Bien, brunito.